Música En nuestro ciclo de entrevistas de este año 2016, Cerebros Imprimidos, queremos comenzar en una de nuestras primeras entrevistas con una de las bandas que mayor trayectoria y cantidad de eventos ha tenido en el transcurso de estos años, después de publicar y trabajar con un disco muy querido por muchos, un trabajo bastante excelente como fue el Bayon de Robbins del año 2013, y queríamos comenzar en este momento con los amigos Kenny y el amigo Adrián, bueno Adrián para comenzar un poco lo que es esta entrevista, quería que nos comentaras que como viene el trabajo nuevo de Zipfield, sabemos que a través de redes sociales y a través de páginas web nacional han ustedes publicado un single promocional, y bueno quería que nos comentaras un poco de que se trata este nuevo trabajo de Zipfield y más o menos comentanos un poco sobre este nuevo single promocional que ustedes están sacando ahorita, comenzando el año 2016. Bueno, quisimos, a diferencia del Beyond the Ruin con este disco, quisimos evolucionar como banda, evolucionar nuestro sonido, nos acoplamos más con esta nueva alineación, tenemos músicos nuevos, no tan nuevos porque Kenny ya lleva dos años con nosotros, y quisimos explotar otras facetas de la banda, pues no hacer el mismo sonido cuadrado que veníamos haciendo en discos anteriores, y quisimos experimentar un poco por lo menos con el single que tiene una voz femenina lírica, y tratamos de mezclar nuestras dos principales influencias que es el groove metal con el groove metal melódico, pero no quiere decir que todo el disco va a ser así, o sea tenemos canciones más viejas escuelas de Zipfield que son canciones pesadas, que no tienen líricos por ningún lado, pero quisimos experimentar un poco y quisimos ver la reacción del público, como el público lo recibe, hemos tenido muchas críticas positivas y buen feedback de ese tema, y también hemos tenido fanáticos que nos conocen desde hace bastantes años que dicen que le bajamos el sonido, que ya no son tan pesados y tal, o como le metieron una voz lírica, pero bueno, que no se den paciente porque vienen temas que son pesados y que son buenos. Música Estas en una etapa artística profesional dentro de tu tiempo como músico, eres baterista de la banda, Sigfield, tuviste otras trayectorias con otras agrupaciones, más o menos cuéntanos un poquito de lo que hiciste antes y lo que es tu aporte en esta nueva etapa de tu vida con la gente de Sigfield. Bueno, sí, en realidad no tengo muchos años como batería, pero de lo que tengo he tomado mucha experiencia. Empecé ya en el 2010 con una banda de Green Core, que es algo mucho más pesado de lo que está ahorita de Sigfield. Y bueno, empecé con los que es Death Metal, así fue con los muchachos de Augurio. Y bueno, fue con otras dos bandas que también fueron Death Metal, pero no duré tanto con esas bandas porque hubo tanta forma así como decirte, esa hermandad que hay entre las bandas y esas cosas. Entonces los muchachos me propusieron hace dos años que yo tocara con ellos, hicieran un favor, necesitamos bateritas, que nos ayude, porque sabemos que tú le echas bola, como decirlo. Y yo bueno, quise aportarlos para ellos, ayudarlos, vamos a ver qué tal. Y bueno, aquí estoy hasta el día de hoy con ellos. Por cierto, ya que comentaste algo de que estuviste con otra banda anteriormente y tocabas un estilo un poco diferente, oye, sí me llama la atención un poco que estuviste manejando aspectos técnicos como el Green Core. Bueno, comparado con lo que estás trabajando ahorita, tal vez vamos hablando de diferencias un poquito grandes, ¿no? Bueno, ¿te sentiste bien, cómodo con ese cambio de estilo, por decirlo de alguna manera? Bueno, como dices, el cambio al principio no es tan fácil, hay que adaptarse al cambio. Bueno, y por eso el comienzo, como te dijeron ellos, el principio fue algo como que bájale dos, bájale dos, estás muy rápido. Iba a 300 BPM y ellos iban como a 100, pero ya va, ya va, y tuvimos como dos semanas de ese proceso de adaptación y cosas. Hasta que por fin les caiga en el tiempo, y así estamos, y así estamos sacando las canciones. Ok, hay algo también que me gustaría destacar aquí en la entrevista, que tiene que ver con algo que nosotros aquí en el Cerebro, que le hemos estado haciendo un seguimiento por algunos años al trabajo de Sixfield, hemos visto que es bien interesante, que es una de las apuestas más fuertes que ustedes tienen como banda, que son sus giras, que son sus presentaciones en vivo, que son el directo que ustedes le presentan a la gente, es el defender el disco que ustedes tienen en Tarima. Sabemos, que lo hemos visto, lo hemos vivido personalmente, que ustedes, bueno, tienen un envío muy bueno, muy respetable, muy serio. Si al caso reciente vamos, bueno, podemos recordar, por ejemplo, la presentación que tuvieron en el Big Mosh, fue muy buena, excelente, y seguramente otras más que también hemos visto. Pero bueno, en todo caso lo que queríamos ir es a ese, que nos cuenta, que nos trae Sixfield para el año 2016, con respecto a este nuevo disco Sixth Society, si sabemos que ustedes estuvieron con Bay on the Run, que fue publicado en 2013, y ustedes tuvieron giras, por decirlo, eternas, pues ustedes prácticamente patearon todo el país, tocaron cantidad de ciudades en Venezuela, no sé si estoy exagerando, pero casi pudiera decir que fue la banda que más eventos hizo en el año pasado, y el año antepasado también, que nos comenta esto al respecto. Bueno, a nosotros nos encanta salir de gira, a pesar de que uno pasa mucha roncha, eso no hay que negarlo, pero nos encanta salir de gira, más que, bueno, a pesar de que nos gusta también componer y grabar, es un trabajo un poquito más tedioso, el estar en un estudio y estar componiendo, grabando, puede ser hasta un poquito frustrante, porque a veces los temas no salen como uno quiere, o como uno los tiene pensados, y ejecutarlos te cuesta un poquito más que lo que pensaste en un principio, pero como te digo, la gira nos encanta, nos encanta tocar fuera de Caracas, visitar estados de Mérida, sobre todo, que para mí es una de mis ciudades favoritas para ir a tocar, Maracay es muy bueno, es brutal, hemos tocado en Turén, Cumaná, Puerto la Cruz, Margarita, fuimos también en el 2014, en todo lo que fue el marco de la gira del Villanderruin, y bueno, por supuesto, para este año, tenemos toda la intención de sacar una gira, que probablemente dure más de un año, porque queremos llegar a sitios donde no hemos llegado todavía, como Maracaibo, como San Cristóbal, y visitar un poquito más allá del oriente del país, porque a pesar de que hemos tocado en Cumaná y en Puerto la Cruz, nos falta Maturín, nos falta Puerto Ordaz, que estuvimos casi a punto de tocar en Puerto Ordaz, pero lamentablemente se cayó el evento, al igual que tuvimos también casi a punto de tocar en Cabimas, con los panas de Masquera y otra gente que ya no me acuerdo que ya estaba en el cartel, pero lamentablemente también se cayó el evento, y bueno, no pudimos participar en esa gira, pero este año sí, apenas que nos quisimos encerrar en el estudio desde el año pasado, de por si tuvimos el último evento en diciembre, y también el aniversario de Metal Senior en Sabana Grande, y básicamente fue porque nos invitaron y nos podamos tocar para salir un poquito del estudio, pero básicamente nos quisimos encerrar, terminar de componer y grabar el disco, y en lo que eso esté listo, que ya va a salir este año por supuesto, tenemos ya varias fechas conversadas y planificadas para empezar otra vez todo, recorrer todo el país, y llevar nuestro material, defender nuestra música, y bueno, que a la gente le guste la presentación, venimos con cosas interesantes en vivo, que ya de por si en este disco, que lo comento, todos cantan, que todos tienen una parte importante dentro de la lírica, de la canción, y bueno, la idea es esa, para llegar a todos los sitios que podamos en lo que cabe. Conversando también sobre lo que es este nuevo trabajo, Six Field, titulado Six Society, hay publicado por supuesto ya algunos artículos comentando a nosotros este nuevo trabajo, y algo que es bien interesante destacar también, sería lo que es el trabajo de diseño artístico, ilustración del nuevo disco, que es una obra que vemos muy interesante en el sentido del concepto que ustedes manejaron para este nuevo disco, pero bueno, en tus palabras, que chicas que nos comentaras un poquito de que va el concepto del nuevo disco, háblanos un poquito sobre lo que es la elaboración de la ilustración del arte, pues de la capa del disco, y bueno, darnos unos poquitos detalles sobre eso, quién lo trabajó, quién lo hizo, darnos el concepto. Bueno, la portada del disco la trabajó nuestra amiga Diana Arguizoni, que estamos encantados con su trabajo, de por si es la persona que tatúa la banda, y bueno, nos ha hecho un buen trabajo, de por si teníamos una idea básica de lo que queríamos, ella nos hizo un borrador, un boceto inicial, de lo que exactamente nosotros le pedimos, no nos gustó, y le dimos libertad creativa, bueno, haz lo que tú quieras basado en el concepto que nosotros tenemos, y nos llegó con esta portada que nos pareció excelente, nos encantó, porque transmite realmente lo que nosotros sentimos, porque ahorita Venezuela es lamentablemente una mujer que ha sido maltratada, y que no está siendo tratada como ella merece, de alguna manera, ya que bueno, nosotros consideramos que Venezuela tiene que ser un país grande, que tiene que ser un país que tiene que marcar una pauta a nivel regional, incluso mundial, por todo lo que ya sabemos que tiene, pues de recursos y de recursos también de personas, y el arte la trabajó ella, y bueno, la fotografía la trabajó nuestra amiga Vanessa Vizquiz, también que es una fotógrafa un poquito underground todavía, pero sé que va a destacar bastante, porque es muy buena haciendo fotografías en sesiones de bandas, y es muy buena editando las fotos, y de por si, bueno, vendrá una sesión de fotos que pronto saldrá a la luz con el disco, y bajo todo ese concepto nacionalista como tal, a pesar de que todo el disco, no todos los temas van a ser nacionalistas, el concepto básicamente va a ser ese lado. Otra cosa también que queríamos preguntarles a ustedes, muchachos, era más o menos con respecto a lo que es la salida del disco en físico, últimamente se ha estilado algunas bandas a nivel internacional y también nacional, por qué no decirlo, en este lado que bueno, sacan diferentes formatos, algunos físicos los sacan en dos formatos distintos, Digipack, X, o también los sacan en formatos digitales, algunos los colocan en tiendas virtuales para su venta, otros los dejan en descargas libres, ¿cómo va a ser ese tipo de distribución del nuevo disco de ese film? Bueno, el disco, vamos a sacar una edición en físico, por supuesto, porque es nuestro disco DVD, para nosotros, este disco de WU es un orgullo de muchos años de trabajo, y es como que la grabación de nosotros, pues como músicos, y llegar hasta este punto ha sido muy importante para nosotros, y obviamente vamos a sacar una edición en físico, va a ser una edición limitada, porque queremos también, básicamente enfocarnos en la parte digital, en el lanzamiento digital, pero cada versión va a tener su recompensa de alguna manera, porque el formato físico va a venir con unas sorpresas dentro del disco, y el formato digital va a venir también con unas sorpresas, que bueno, ya serán reveladas más adelante, pero cada uno va a tener una sorpresa distinta, por decirlo así, dependiendo de lo que tú quieras comprar, lo que quieras adquirir, pues eso de todas formas, en el momento que se haga el lanzamiento, lo estaremos comunicando por nuestras redes sociales, lo vas a poder adquirir a través del Bandcamp, también lo puedes adquirir por ahí, sobre todo si estás fuera del país, y lo quieres adquirir también, y a nivel nacional, pues lo puedes adquirir a través de nuestra página web, que pronto saldrá, lo justo de nuestra lista, pero está en proceso de programación, y que saldrá antes del lanzamiento del disco, tendremos nuestra página web, donde también tendremos una parte, donde va a haber una tienda, en donde podrás adquirir mercancías, la banda, sea franela, sea calcomanía, sticker, material P.O.P., y bueno, por supuesto el disco en digital. Ok, Kenny, también conversando contigo un poco, queríamos preguntarte, bueno, realmente tú eres uno de los integrantes más recientes de la banda, tienes alrededor de unos dos años aproximadamente dentro de la banda, pero no pudiéramos decir que eres nuevo como tal, porque ya tienes dos años aquí, pero bueno, eres el que ha entrado de último, si algo nosotros hemos visto, que ha caracterizado mucho a Sifil también, aparte de la música que hace en sus directos, es también esa particularidad de familiaridad que tiene la banda entre sus integrantes, manejan un concepto de familia, de una amistad fuerte, y bueno, con respecto a eso, ya que tú estás aquí, eres uno de los chicos que más recientemente ha llegado, ¿cómo ves tú esa amistad, esa parte familiar que maneja Sifil con sus integrantes? Bueno, a pesar de todo, de esto, a pesar de todo, que ellos se la pasan, como dicen, odiendo y todo eso, y se pasan a veces, cosas, solo que, o sea, me he sentido más familiar, familiarizado con ellos, familiarizado con ellos, como hermandad, como hermanos, hacemos jodas, de todos lados, si cada quien, si uno tiene un problema, ellos nos ayudan a uno, uno no nos puede ayudar a ellos, se siente como si fuera una familia, y eso yo no lo he visto en otras bandas, en la otra banda yo he estado, y por eso, estas son las primas bandas, donde yo he durado más, en otras bandas yo he durado máximo que si, un año, aquí llevo dos años, y como si nada, es una familia, un porvenir, y espero seguir adelante con ellos, pues, seguir años, otro año, otro año, excelente, bueno, sabemos entonces, claro, ya tenemos bastantes datos, sobre lo que es este nuevo trabajo, de Sixfield, se llama Six Society, nos han comentado ya bastante, sobre sus próximos, cuestiones que piensan hacer, a través de gira, lo que es la salida, del disco físico, en digital, pero bueno, de repente, Sixfield siempre tiene sorpresa, Sixfield siempre, algo tiene que ofrecer, al público, tal vez, hay algo que no nos has dicho, Adrián, hay algo que, no sepamos ahorita, que ustedes estén trabajando, que ustedes estén cocinando, están metidos en algo, o están totalmente, dedicados exclusivamente, a lo que es la, la salida del directo, del directo no, del Full Length, recientemente, bueno, obviamente, todo es en marco, del disco, de lo que estamos trabajando, pero, se vienen algunas sorpresas, por ahí, por decirlo, venimos con videos, venimos con, bueno, pronto va a salir, otro de los temas, promocionales, del disco, que saldrá pronto, básicamente, la semana que viene, estaremos sacando, otro videito, por ahí, y más adelante, bueno, iremos trabajando ya, con los videos, que son más, con la banda, como tal, y que, bueno, tendremos pensado, sacar varios videitos, de eso, y bueno, para promocionar el disco, y obviamente, bueno, vendremos con material, POP, con camisas, con stickers, y bueno, lo que creo, que nos caracteriza a nosotros, es el en vivo, pues en el directo, que nos entregamos 100%, en nuestras presentaciones, porque realmente, disfrutamos nuestra música, y a veces, nos han caracterizado, de que somos muy egocéntricos, que somos muy exigentes, pero es que nosotros, queremos que nuestra presentación, se escuche de calidad, pues que la gente, que paga una entrada, que va a un evento, que reciba calidad, de lo que espera, pues, y no solamente nosotros, consideramos que hay muchas bandas, que hacen lo mismo, que son bandas muy buenas, que tienen un directo muy bueno, y que son bandas, que tienen calidad para exportar, de por si de algunas, se han ido lamentablemente, al país, bueno, lamentablemente, para uno que no los puede disfrutar, pero bien por ellos, porque están en otras latitudes, llevando nuestro talento, con orgullo, pues de por si, creo que ya, Discord, creo que está por México, te va a tocar en un evento allá, que no me acuerdo el nombre del evento, pero sé que están por allá, y yo sé que Mantra, también sigue trabajando, por ahí, por debajo de la mesa, va a sacar unos temitas, por ahí, a pesar de que cada quien, están por su lado, pero siguen trabajando, y eso me parece excelente, porque bueno, a lo mejor son la situación del país, que te lleva a eso, por cualquier otra razón, que nosotros apostamos firmemente, que esto se va a arreglar, y seguiremos aquí, bueno, llevando nuestro metal, a donde nuestra música nos lleve, pues. Bueno, si, ya estamos llegando, lo que es al final, de esta conversa bien agradable, que hemos tenido, con nuestros amigos, y hermanos de Zifil, este, quería saber, si ustedes tenían alguna, este, algunas palabras de pedida, quería comentarnos, algo, para cerrar esta entrevista, que ni cuéntanos algo, despídete, Adrián, despídete, con el público, con la gente que no te escucha, la gente que todo el tiempo lo sigue, que seguramente, por esta entrevista, los van a leer, y bueno, van a saber que, en que andan. Bueno, este, un saludo a toda la gente, que nos apoya, a Zifil, y apoya la movida meta, a nivel nacional, y bueno, los que no están apoyando todavía, que se metan de lleno también ahí, escuchen la nueva materia, que estamos secando, y apoyen al talento nacional, y un saludo también al cerebro exprimido, gracias por esta entrevista, apoyarnos, a todo el talento nacional en general, y bueno, bueno, básicamente, primero agradecerte a ti, Osmar, por la oportunidad, por la entrevista, que es como un hermano, de otra madre, de otro padre, pero es un hermano, al fin, y bueno, invitarlos a todos, como quien dice, a que escuchen nuestro material, y no solamente nuestro material, que escuchen las bandas nacionales, se sorprenderán, hay muchas bandas buenas, que han pasado, por decirlo de alguna manera, debajo de la mesa, por lo menos bandas como, Bernie Mayer, y mi hijo brutal asado, que son unos panas, 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 y que tienen muy buena música, de su escada, aquí en su estilo, pero muy buena música, y ahí bueno, hay otras tendencias, un poquito menos pesadas, que también tienen mucha calidad, y he notado, que hay inversión, de alguna manera, hay dedicación, a hacer música de calidad, y he visto videitos, bastante buenos, con buena producción, con buena calidad, hasta de exportación, por decirlo así, que no le envían nada, a ninguna banda afuera, o sea, más allá de que, por la situación, en la que estamos, no han venido muchas bandas internacionales, yo creo que, hacen falta, pero creo que tenemos, un talento de sobre aquí, para disfrutar, de un buen evento, de metal nacional, váyanse a los eventos, a lo mejor, el costo de la entrada, pega un poquito en el bolsillo, pero sé que van a disfrutar, un buen rato de música, de metal, y eso en cuanto a los fans, y en cuanto a las bandas, bueno, que se sigan esforzando, que sé que no es fácil, pero que, que se sigan esforzando, que sigan sacando material de calidad, que cada vez, la gente va a seguir los más, porque obviamente, si te sacas un material de calidad, una buena producción, este, van a tener más seguidores, y no necesariamente, tienes que gastar una fortuna, para poder sacar un material de calidad, porque, hay muchas maneras, de hacerlo de manera, este autóctona, de manera autodidacta, por decirlo de alguna manera, y puedes sacar un material, que es de calidad, de por si este disco, lo estamos sacando nosotros, de manera autodidacta, y hemos, bueno, tratado de aprender, lo que hemos podido, del método de ensayo y de error, pero que no se rindan, que sigan sacando material, que sigan esforzándose, y que sigan, bueno, para adelante, y que sigan, y que sigan, Gracias por ver el video